El Continuo 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 No puedes ir a ver sin decir el jeez Tengo dos negras hasta que te hacen crrrrrrrrrrrrrrrrrrrr El Continuo El Continuo We are my mama, we are my jeez 3 for the world, leading my... Shhhhhh Ey, listen No puedo decir obvi sin decir LG Te hago dos negras a que te hacen crick crick Uno es, otro es, black is me, Melanie, cause one is you We are my mama, we are my G, 3 for the world, leading my team Quieren andar en casa que tome a la street Kill a you Darian, kill a you bitch Look at you bitch, wole Look at my bitch, ole She's like a dog, kiss me Te lo desto, she's a gambol Pede en el club, pegue Tremenda, pelgo RIPa el turro con Zara Mary, why? Fire boy, sexy girl En esto detrás son mis baby boy Show beat en mi cara no cuento na' Si ayer cara tapada traqué de to' 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 Mi madre vivió el terror Mi padre encerrado no vio la luz No pueden dormir como en techo Lo bueno se fue como si te hacen Pum, como si te hacen Ah, ah, espera en la siguiente tanda Ah, puré tan puro resbala por la grasa Ey, fuiste de Duraki Cualquiera te la clava Lava pies Ese fue mi hermano me latió por la pala Y clavo los kilos y desatitud Lo hago fácil con actitud Ya tengo a mi que hay un multitud Mis negros te matan en su virtud Dámelo cuando le doy altitud Si hablas madre jambo Everyday goceo con mi baby boy Llévala que los capas de hacer shit No puedes ir hoy sin decir el G Tengo dos negras que te hacen Uno es, otro es Black Smith, Melanie, Cozón Azul We are my mama, we are my G Time for a war in my team Quieren dar casa que tome la street Kill a you Darian, kill a you bitch We are my mama, we are my G Being a my wilderís mad Ting Ayy.... Ayyy.. Ayyyy.. Ayy.. 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 Oh bitch in my neck You know what I said